Vamos con Michelle Rubalcaba, que nos tiene información de lo que ocurre en esta semana en donde estamos ya a tope con que Monterrey no tenga frío. Adelante, Michelle. ¿Qué tal, amigos de Jueguela? Oigan, amigos, pues, ¿qué creen? Ahorita me vine hasta Apodaca. Estoy aquí en la Cruz Roja de Apodaca, de este bello municipio. Recuerden que la mañana, cuando estuve en Gente Regia, bueno, pues invito a toda la gente desde Guadalupe, en donde estos dos centros de acopio están esperando toda la ayuda, todos los cobertores que ustedes puedan traer para ayudar a toda la gente en que Monterrey no tenga frío. Bueno, pues, son bienvenidos. Estamos en el segundo día de esta campaña y, fíjense, ya está empezando a llegar la ayuda. Pero mucha gente va a decir, no, pues, me voy a esperar para nada. Desde ahorita ustedes pueden arrancar, se pueden venir y pueden estar, obviamente, ayudando. Este martes 20 de enero tenemos una cita para que ustedes disfruten con nosotros, nos acompañen y, sobre todo, apoyen. Y miren nada más, para que vean que no es mentira, aquí está un compañero. Mira, vente para acá, no tengas miedo, amigo. ¿Cómo te llamas? Daniel T. Gómez. Hola, Daniel. Oye, Daniel, pues, muchas felicidades por formar parte de esta campaña, por formar parte de esta ayuda. Y cuéntanos, por favor, ¿cuántos cobertores traes? Son cuatro cobertores. Y a toda la gente que se venga, que se venga aquí a Apodaca, que agarre el cobertor, que se junten en grupo y que recolecten y que se vengan a dar su ayuda porque hay que hacer que Monterrey no tenga frío. Los invito aquí en Apodaca, en la Cruz Roja, que vengan a donar su cobertor, ya que la gente necesita más que unos que otros. Exactamente. Así que hay gente que, bueno, pues, está muy desprotegida y de esta manera podemos ayudar. Pero déjame decirte, Daniel, que hay una fiesta el 20 de enero, le estaba comentando a la gente, en donde como elenco, mire, va a estar Banda Furiosa, la Sonora Dinamita, Banda Terrones, Los Rojos y la poderosa Banda Coyota. ¿Cómo ves? ¿Vas a ir a bailar o no? Claro. Ahí te voy a poner a Liz Briones para que bailes, o también a nadie a Valencia. Así que, chicos, dejuéguenla, díganle a toda la gente que se venga para acá y a darle con las redes sociales también. Muchas gracias, muchachos. Bueno, pues, ahí está la información para que toda la gente que se acerque a esa zona pueda apoyar a la causa de que Monterrey no tenga frío. Ya viene el evento grande de que Monterrey no tenga frío, pero pueden empezar a donar desde una... Desgraciadamente, el día de ayer falleció una persona por culpa del frío. ¿Chemolones? ¿Piesto? Sí, por culpa del frío. Es impresionante que una ciudad con tanta población haya en Moracruz. Sí, no puede ser, pero pasa. Claro. Pero pasa, y por eso buscamos que Monterrey no tenga frío. Mira, yo siempre he dicho... Todo llega a su destinatario como debe ser. Claro, la idea es tener cobertores nuevos, pero todos tenemos un cobertor de los que está ahí, una chamarra, algo. Hay que apoyar.